Un ritmo bueno para gozar, por la canción Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol Sígueme marcando el paso, y te aseguro que te pasas Voy a la rumba, la rumba, la rumba Porque me llamo, me llamo, me llamo Y necesito que suene el coro, para que venga así como vos Y te lo digo, oye cómo va Un ritmo bueno para gozar, por la canción Oye cómo va Un ritmo bueno para gozar, por la canción Cuando se pone caliente, cuando se venga apretado Cuando los vasitos al frente, de un venerito de grado Oye la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Porque me llamo, me llamo, me llamo Y te lo digo, oye cómo va Un ritmo bueno para gozar, por la canción Oye cómo va Un ritmo bueno para gozar, por la canción Oye cómo va Fantástico, fantástico, fantástico